Montemaría presenta La pareja hacen uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador En este día 5 de octubre, primer viernes del mes para los que no hicieron sus nueve meses corridos de los primeros viernes bueno pues este complementará si empezaron en febrero pues ya tienen este extra en décimo mes pero sería el noveno para ustedes o así sucesivamente, viernes primero los que no pues ya lo seguimos haciendo así como parte de pues gracias, gracias y saludamos a Negrito Samia ya miren nada más ahí, sonríe lo único que se ve allá en el fondo son los dientes y de este lado a Madre Lupe Guadalupe del Rosario de Fátima y Montserrat ¿Cómo estás Mojita? Muy, muy bien, gracias a Dios Padre estamos ya por aquí listos compartiendo con nuestros hermanos en de familia, en familia así de fácil y los teléfonos para que nos llamen, para que nos ayuden también ok, nuestros teléfonos pueden comunicarse al 689-7390-9192 en Denver, Colorado al 720-229-5642 y nuestra página de internet www.montemaria.org y RG y RG y RG bueno entonces Señor aquí miremos si solo tú tienes palabra de vida eterna Abre mis oídos quiero oír como tú Abre mis oídos Abre mis oídos a los malvados para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido para que prive a los malvados el amparo de las nieblas y acabe con el poder del hombre criminal Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos Has calculado la anchura de la tierra Dímelo si lo sabes ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las nieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable Job le respondió al Señor He hablado a la ligera ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano He estado hablando y ya no insistiré más Ya no volveré a hablar Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Bueno pues Dice Eso me pasa por andar de hablador Ay Señor Oigan esto El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Capítulo 10 Versículo 13 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ti ciudad de Corazain Hay de ti ciudad de Bethsaida Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón Si hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes Hace mucho tiempo que habrían hecho penitencia cubierta de señal y de ceniza Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes Y tú Cafarnaún ¿Crees que estás encombrada hasta el cielo? No Serás precipitada en el abismo Luego Jesús dijo a sus discípulos El que los escucha a ustedes a mí me escucha El que los rechaza a ustedes a mí me rechaza Y el que me rechaza a mí Rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Amén Y pecado pues es no estar en la divina voluntad La recta intención Entonces si no estamos en esa recta intención pues nos perdemos Estoy haciendo lo que se me da la gana No lo que Dios quiere Bien Entonces Madre para tratar el otro punto muy importante Vamos Nos falta una reflexión Que es la de Winston Pauta A ver que nos dice en ocho renglones Winston Pauta A ver nos dice Ya casi estamos llegando Nos dice Estas son parte de las palabras duras de Jesús Mostrando lo que puede sucederles A los que no escuchan a los enviados de Jesús Él destaca especialmente a quienes fueron privilegiados al observar sus obras Nosotros hemos sido especialmente privilegiados Al tener el beneficio de los ejemplos de los mártires y santos Y de la sólida estructura social de la iglesia para sostener nuestra fe Pide al Señor que profundice tus apreciaciones sobre la fe Y sobre los apoyos que nos ofrece la comunidad de la iglesia Es la reflexión de Winston Pauta Avila Bien, 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 bien Bueno Así de que Hay de ti Corazain Hay de ti Betzaida Hay de ti El arzobispo Hay de ti Francisco Hay de ti Raimundo Hay de ti Madre Lupe Guadalupe Hay de ti Negrito Porque Hemos visto la gloria de Dios Dice un canto Yo te digo que si creyeras verás la gloria de Dios Y lo que le dice A Marta, Marta Muchas cosas te preocupan Siendo una la más importante María ha escogido la mejor parte Y nadie se la quitará Esa parte es el fiat voluntas tua Aprendan Es el fiat voluntas tua La divina voluntad Ahora Quien nos querrá distraer Decir no es por acá No mira para allá Es el demonio Satanás Que está como Atento para perder nuestra alma Para apartarnos de Dios Pero si nosotros mantenemos En esa humildad Que nos enseña Jesucristo Aprendan de mi Que soy manso Y humilde de corazón Entonces Mi Madre Santísima Como Madre y Maestra Nos enseña En su actitud Más que en sus palabras Bueno Si en sus palabras dice En las bodas de Cana Hagan lo que Él les diga Hay un mandamiento De María ¿Cuál es el mandamiento De María? Hagan lo que Él les diga Entonces En ese sometimiento A la divina voluntad Es que se manifiesta Todo el poder Toda la gracia Cuando María Se humilla Como enseña Jesús Entonces Dios Le enaltece Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los sabrintos A los colmos De bien A los ricos Los despedida Sin nada Y este es Realmente Lo que Lo que vale En nuestra fe católica ¿Verdad? La promesa del Padre Que nunca nos va a dejar Que está ahí Y había una pregunta Por aquí ¿Y dónde estaba Dios Ahora con lo del tsunami En Indonesia? Pues Dios está ahí Por supuesto Ahora ¿Dónde estamos nosotros? Que el Señor Como un papá Que dice No hagas esto No hagas esto Entonces Nos está avisando Y dice Que el que avisa No traiciona ¿Verdad? El que avisa Entonces Se nos ha advertido Se nos ha dicho No entendemos Y no es que Dios castigue Que eso ya lo tenemos Así como Como bien ¿Verdad? Sino Que nosotros mismos Nos castigamos Ángeles Para que se le quite Los sopes Porque no Hicimos caso A esta A esta gracia Muy bien Pues esto es lo que tenemos Por aquí De los santos Que nos decía Monseñor Pino Miranda De estos dos Gemelos Unos gemelos ¿Verdad? Aunque hoy dice Aquí también Día de San Tranquilino Ubiarco Robles 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 Mártir mexicano Original Zapotit Zapotit Zapotlán El grande Jalisco Muy bien Santa Faustina Kowalska Que es a la que Quisiera compartir Apóstol De la divina Misericordia Nacida en Polonia Y fue canonizada Por este gran Hombre que estuvo Cerca De nosotros San Juan Pablo II Y Santos Plácido Y 33 monjes Un saludo A Don Plácido Y Mari Porque hoy Santo de Don Plácido Y monjes Y mártires De Mecina Flavia Cartrina Flavia Y vírgenes Y mártires Flor y Tulia Vírgenes Atilano Y Palmacio Y también el Beato Raimundo De Capua 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 Entonces pues Y Santa Faustina Kowalska Madre está Hasta mero arriba Dice Hoy es Fiesta De Santa Faustina Kowalska Servidora De la divina Misericordia Esta es de la redacción De Asiprensa Que nos dice De Asiprensa Oh One moment Nos dice A las salvas Que propagan La devoción A mi misericordia Las protejo Durante su vida Como una madre Cariñosa A su niño Recién nacido Y a la hora De la muerte No seré para ellas El juez Sino el salvador Misericordioso Le dijo el señor De la divina misericordia A su servidora Santa Faustina Kowalska Cuya fiesta Es el 5 de octubre Santa Faustina Nació en Polonia En 1905 El día Que fue A recibir Su primera comunión Besó las manos De sus padres Para demostrar Su pena Por haberles ofendido Solía ayudar En casa Con los quehaceres De la cocina Ordeñando vacas Y cuidando Sus hermanos Asistió a la escuela Pero solo pudo Completar Tres trimestres Porque se dio La orden De que los estudiantes Mayores Tenían que salir Para dar cabida A los niños menores A los 15 años Empezó a trabajar Como empleada doméstica Y sintió Con más fuerza El llamado A la religión A la vocación religiosa Le contó Esa inquietud A sus padres En varias ocasiones Pero ellos Se opusieron Es así Que se entrega A las vanidades De la vida Sin hacer caso Del llamado Que experimentaba Hasta que escuchó La voz de Jesús Que le pidió Dejarlo todo E ir a Varsovia Para que entre En un convento Sin desfeirse Personalmente De sus padres Va a Varsovia Con un solo vestido Allá Habló con un sacerdote Quien le consigue Hospedaje En casa De una feligresa Tocaba las puertas De varios conventos Pero era rechazada Fue recibida En la casa madre De la congregación De las hermanas De Nuestra Señora De la Misericordia Pero antes Tuvo que trabajar Como doméstica Un año Para pagar su ingreso A las pocas semanas Tuvo la tentación De dejar El convento Y tuvo una visión En la que Jesús Se le apareció Con su rostro Destrozado Y cubierto de llagas Ella le preguntó Jesús ¿Quién te herido tanto? El Señor le contestó Esto es el dolor Que me causarías Si te vas De este convento Es aquí Donde te he llamado Y no a otro Y tengo preparadas Para ti Muchas gracias Más adelante Fue enviada Al noviciado Tomó el hábito religioso Y llegó a pronunciar Sus primeros votos Y los perpetuos Entre sus hermanas Servió como cocinera Jardinera Y hasta deportera A esta sencilla mujer Recogida y piadosa Pero a la vez Alegra y caritativa Se le apareció Jesús En diversas ocasiones Mostrándole La infinidad De su amor misericordioso Por la humanidad Asimismo Dios le concedió Estigmas ocultos Dones de profecía Revelaciones Y la coronilla De la divina misericordia Ni las gracias Ni las revelaciones Ni los éxtasis Ni ningún otro don Concedido al alma La hacen perfecta Sino la comunión Interior Del alma con Dios Mi santidad Y perfección Consiste En una estrecha unión De mi voluntad Con la voluntad De Dios Escribió una vez El 5 de octubre De 1938 Después de largos Sufrimientos Soportados Con gran paciencia Partió a la casa Del padre En el 2000 Fue canonizada Por su compatriota San Juan Pablo II Quien estableció El segundo domingo De Pascua Como el domingo De la misericordia divina Que es precisamente Lo que nuestro señor Le pidió A Faustina Ahora Fíjense La humildad Porque El señor Escoge Es una reflexión Teológica Porque Dios Escoge A los pequeñitos Juan Dieguito Por ejemplo San Martín de Porres Y Luisa Picarreta La santita De Corato Italia Si se fijan Son más Francisco de Asís Contó pues Él era El joven rico positivo Porque el joven rico Se fue Triste Porque No fue capaz De desprenderse De todo En cambio San Francisco de Asís Pues lo dejó todo Fue Así En Desnudo Completamente Y se fue Así Si esto me hace ser Tu Tu hijo Pues aquí está Lo que Ya no soy tu hijo Porque el papá Le amenazaba Porque Bien Bien Manirroto Manirroto Se le dice a la persona Que Así Que Da Hasta lo que no tiene Lo da Manirroto O sea Bueno Para dar Más de contar En la mañana Algo que De niña hizo Y pues Vio a los niños Sin zapatos Y los llevó a la tienda Y Les compró zapatos Nada más que eran Como 600 dólares Entre todo Y doña Esperanza Así como Pero hija Hice mal Pues no Pero avísame Porque si no tengo Lo contaba así Yo dije Ajá Sigue Con esos vicios Y entonces Pero Dios no se deja ganar En generosidad Entonces Esta manifestación De Dios En los no En los Hay un Un canto De De Glenda Madre Glenda Este Si tú quieres Como el discípulo amado A ver Si nos da tiempo Yo quiero ser Como el discípulo amado Bueno Y esto es precisamente Lo que el Señor Nos enseña No solamente Nuestra Madre Santísima Sino la actitud Humilde de Juan Aunque Juan Pues El discípulo amado Pero En relación Con nuestra Madre Santísima Que la Le acoge Y va Dice Y la llevó a su casa Después en Éfeso En la casa De la Virgen Maravilloso Ahí en Turquía Hoy Turquía Y Pues en ese acompañamiento Ser humilde La humildad Vuelvo El Señor dice Aprenda de mí Que soy manso y humilde ¿Dónde está Faustina? En la portería No tenía más que Que Tres años Cuatro años de primaria ¿Dónde está Faustina? Además sufrió muchísimo Y cociendo papas En la cocina ¿Dónde está María? Este Faustina María Faustina ¿Dónde está? En el jardín En el jardín Y ella Para este tiempo ¿Verdad? Desde 1905 Y hasta 1938 Vive 33 años solamente La edad de nuestro Señor Jesucristo Entonces En este super mega libro Que se llama El diario de Santa Faustina Hay una Sin fin De De Un tesoro De consejos espirituales ¿Verdad? Hasta Le va a decir Que Quiere que funde Una 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 comunidad Para Y con esa espiritualidad Y le da todas las instrucciones Pero la superior dice No No Entonces ella no va a ser Es la fundadora Y se considera Pero por la obediencia Dijo Jesús Mira Es más grande la obediencia Que Y por eso Como San José de Cupertino Le dice al diablo Yo no Yo no Porque te quiera sacar Pero por obediencia Por la santa obediencia Salte Y se fue El diablo Así como que El valor de la obediencia ¿Eh? El valor de la obediencia El valor de la obediencia Vamos a una pausa Recuerda que Dios es amor Y te amo Al verdadero amor No se le conoce Por lo que exige Sino por lo que ofrece De familia en familia Regresamos Montemaría Media Te invita a visitar Librería Casita Sagrados Corazones Ubicada En el 367 De la Tercera Avenida En Chulavista California Donde podrás Encontrar Imágenes Música Artículos Religiosos Y mucho más Más información Al teléfono Área 619 420 1538 Te esperamos Miel de Maguey Mimex Nutre Tonifica El sistema Nervioso Es regeneradora De la sangre Y favorece La digestión Miel de Maguey Mimex Un alimento 100% Natural Es un producto Vivo Lo puedes encontrar En Bazar del Convento Rosarito Teléfono 664 256 30 31 Florería El Edén La Mesa Teléfono 622 04 26 Tortillería Viña Fraccionamiento El Rubí Teléfono 634 44 19 Máquinas De Coserma Coyac Zona Centro 688 12 39 Marisantana Mercado De Todos Teléfono 622 09 24 Miel De Maguey Mimex Que tu Alimento Sea Tu Medicamento Ayuda a Montemaría Dando tu granito de arena Lo puedes enviar en Soriana Oxxo 7-11 Chedragui Ley Y Farmacia Benavides Al número de cuenta 40 98 51 30 09 00 04 53 A nombre de Gabriela Solor Solor Sano Álvarez Monjita Gaby Gracias por ayudarnos a evangelizar No pudiste vivir la misa en vivo el día de hoy Te invitamos a que vayas a nuestra página de internet Montemaría.org Diagonal Misa del Día Vas a ver un calendario Le das click al día que quieres Y entrarás a otra página donde encontrarás el horario y los sacerdotes que predicaron en ese día Y tú escoges el horario para que puedas vivir la santa misa ¿Sabías que los papas visten de blanco desde que Pío V fue elegido pontífice y decidió mantener su hábito dominico en vez de la túnica púrpura que solían llevar los pontífices hasta entonces? Desde ese año en 1556 los papas han llevado túnica blanca hasta nuestros días Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y servidor Padre Rayito para invitarles de parte de nuestra arquidiócesis de Tijuana Y de parte de Misioneros de Jesús y de María Montemaría A la celebración de la Santa Misa los domingos a las 10 de la mañana La voz de nuestro pastor, de nuestro excelentísimo señor arzobispo Don Francisco Moreno Barrón A través de esta emisora 1470, domingo 10 de la mañana desde la Catedral en la calle Segunda Dios es amor y te ama Recuerda, tu granito de arena es muy importante para la evangelización Puedes depositarlo en Chase Bank a nombre de Raimundo Reina Esteban Número de cuenta 386-02-88882 Montemaría Media Non-Prophet agradece tu apoyo Y recuerda que Dios bendice al que da con generosidad Compárate de familia en familia Llama a nuestros teléfonos en cabina 689-7390-91 o 92 Llámanos Llama a nuestros teléfonos en cabina 689-7390-91 o 92 Llama a nuestros teléfonos en cabina 689-7390-91 o 92 ¡Oh, qué bonito, qué bonito mi negrito! Aquí muy inspirado en la producción. Bien, 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 si nosotros promovemos esta maravilla de la misericordia de Dios, dice vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Deben saber que la misericordia y la justicia son igual, son infinitas dirían, porque es de Dios, pero la justicia reclama, o sea, reclama ser justificada. Y aquí vamos a poner un ejemplo, Madre Lupe Guadalupe está jugando aquí con mis cositas que uso para el trabajo y vamos a suponer que esta máquina la rompe. ¡Wow! Aunque ya está viejita la maquinita, ya tiene sus siete años. Entonces, y... pero ya no tiene dinero, fue un accidente o lo que haya sido, o malévolamente, qué sé yo, como haya sido. Y negrito, pues que su papá, Madre Lupe Guadalupe, pues se entera y dice, mire, ¿sabe qué? Y no tiene, pero yo le pago. Disculpe usted todos los inconvenientes que le cause, pero yo asumo el gasto, asumo el costo. Y esto es precisamente lo que nos da nuestro Señor, nos da esa justificación. Bueno, la justificación, mire a la justicia, mire, la justificación es que de repente se pone nerviosa y se le entra en un estrés, tiene un problema con sus nervios, pues ha sido un problema que hemos querido tratar. ¿Qué está haciendo el papá negrito? Justificando. Justificando. Una frase que Dios nos dio, Madre. El que juzga, condena. Ya, a la horca para que se le quite. A la guillotina. Y entonces, el que justifica, perdona. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, sí, y ahora quién me va a arreglar mi máquina o a comprarme una máquina. Y entonces, Él, en la misericordia, no solamente nos justifica, dejando en paz la justicia, que requiere esa justificación, sino que también asume los gastos. Y el otro día, escuchaba yo al Padre Jorge, y ponían aquella de que este está condenado al diablo feliz, porque se va a llevar un alma al infierno. Y ya, pues, la última palabra ya. Jesús dice, papá, yo ya pagué por él. En uno de esos cuentos del Padre Jorge Mario Blanquita. Papá, ya pagué por él. Órale. Pues sí, ¿quién podría pagarle una ofensa a Dios? Nadie, ¿verdad? Entonces, ya pagué por él. Nos justifica, y en su misericordia, carga sobre sí lo que yo debo en la justicia. Entonces, lo único que tengo que hacer es aceptar, y lo que decíamos, amor con amor se paga. ¿Te acuerdas de aquel señor que cantaba José? Amor. José, amor con amor se paga. Bueno, madre, dígame, dígamelo, dígamelo antes de que entramos aquí con esto de la misericordia. Ok, tenemos por aquí las intenciones de Lilia Zacarías de Guadalajara. Dice, buenos días, Padre Rayito, Madre Rosario, y a todos los misioneros, todos a Montemaría. Que Dios les dé fortaleza, perseverancia, y las gracias que necesitan para seguir con esta misión tan bonita. Ok, muchas gracias. Herminia Díaz de Tijuana, dice, Padre Rayito, y todos en camino, bendiciones para ustedes. Por favor, si puede poner a mi hijo Dominic Manuel Trejo, está cumpliendo 13 años. Desde hace unos meses dice que es escéptico, no quiere hacer la primera comunión. Por favor, le pido por él, está, estaré orando, y siempre le pido a la Virgen por su pensamiento. Gracias. ¿Qué edad tiene el chamaco? 13 años. Ah, entre la edad de, pues de, de la soncera. O sea, por él, usted no deje de rezar por él. También yo pasé por esta, pero ya ves, mi mamá me ganó. Raimundo, yo creo que tú y yo vamos a ser enemigos porque tú no crees en el Dios que yo creo. Y entonces, pues, dije, bueno, pues para que una mamá niegue al hijo de sus entrares, luego nada más, vea, qué hijo, qué hijo chulada de maíz prieto. Pero, pues, yo tengo que conocer al Dios de mi madre. Eso lo dije también a un joven, ahora tiene 33 años, creo. Y me dice, pues, yo no voy a dejar manipular, como usted, por su mamá. Dije, ups, ¿quién me manda? No me salió a mí. Porque, pues, cada quien, ¿no? Pero mi mamá no cejó del santo rosario. Yo soy fruto del rosario. A ver, rosario, pues. Tenemos a María Luisa Ramírez de La Presa. Dice, padre, el lunes inició con mi tratamiento de los nutrientes. ¿Me puede dar una bendición, por favor? Gracias y que Dios lo siga bendiciendo. Claro que sí. También vamos a aprovechar para, pues, hacer una oración. Hoy tengo la misa a las 12, 12 a 1. Y es la misa como los martes, pero chiquito. O sea, trato de no alargarme. Hacemos un poco más de ejercicios de sanación. Que empieza con la confesión, con un buen examen de conciencia. Y hoy es viernes primero, así es de que le echamos ganas. Y dice, de la calanchoe, este como maikeisito, que dijo allá en Colombia, ¿te acuerdas? El señor dice, esta planta deshace tumores. Pero el primer cáncer que hay que combatir, y señaló su pecho, es el de aquí, el del corazón. Atendí a una persona hoy, un poco cansado, pero, no sé, cansado porque son personas que no, y esto. Y entonces, la práctica es lo más y bonito. Cuando vamos a perdonar, yo te perdono en el nombre de Jesús. Así como, suéltelo, suéltelo, un nombre. Y llores, y tiene que llorar. Pero se aguantó un poquitín, pero sí, sacó. Cuando terminamos esa pequeña oración de liberación, de sanación. Digo, ya, ya, ya pegó. Y le digo, y ahora, como dijo Padre Larrañaga, una herida, más en la piel, por ejemplo, aquí me arañé quizás con una púa, o con algo así, estaba aquí una cicatricita. Ah, mira, le ponemos salivita de la buena y se sana. Pero si es muy profunda, hay que ir hasta allá. Y no se cura la primera, se le da otra, venga mañana, venga dentro de tres días, dentro de ocho días, ya, lo damos de alta. Y entonces, así, en esa oración de sanación interior, y viene prácticamente lo que dice el doctor Hammer, es esto, ¿no? Y nuestro super megadiccionario de enfermedades, le leí ahí sobre la, 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 este, ¿qué le dan? ¿Epilepsia? Y, pues, ni modo, así estaba lo que, lo que había, porque Padre, ya, que psiquiatra y medicamento. Digo, no, mire, pero es que Padre, que, bueno, espérame tantito, pues, ¿quién va, quién va a hablar tú o yo? Entonces, en, en este diccionario de enfermedades, le decía esto, miren, de la epilepsia. Diccionario de enfermedades, por ejemplo, sanity.sana.com, diccionario de enfermedades. Y aquí encontramos la epilepsia. Ayer también tuve un caso de esquizofrenia. Esquizofrenia, pues, es de una doble personalidad, pero la epi, epi, epilepsia, déjame, veo, epilepsia, aquí está, en rojito, y dice, cerebro, epilepsia, bueno, nos vamos aquí, y dice, La epilepsia es una afección nerviosa crónica caracterizada por la repetición más o menos frecuente de crisis convulsivas generales o localizadas de desarrollo estereotipado. Su aparición es imprevisible, generalmente de corta duración. La persona que sufre esta enfermedad es el tipo que no se perdona un paso en falso. Un lapsus. Un error. Un lapsus. Trata de ocultar sus errores por todos los medios. Se acusa mucho y le falta amor hacia ella misma, ¿no? Y su autosismo está por abajo. Para compensarlo intenta que los demás llenen ese vacío. Tiene deseos internos de violencia que se revierten contra sí mismo. Una crisis de epilepsia es una forma de autoagresión, igual que la leucemia, por ejemplo. Por otro lado, con frecuencia sucede que las primeras crisis durante la infancia le permitieron recibir atención y afecto o desviar la atención de los demás de un paso en falso, de un error que haya cometido. También es posible que esta enfermedad haya servido para ocultar los pasos en falso, los errores de los padres, ya que el tiempo que dedicaban a ocuparse de él o de ella permitía que se acercaran. Y entonces, pues aquí el problema está entre los papás. Y claro, esta persona está haciendo eso, hace un shock. Le dije, mire, lo más sano, práctico, que camine descalza. ¿Usted sabe de electricidad? Sí, un poco. Bueno, ¿cuándo empezaron los problemas más graves de epilepsia y de todo eso? Cuando nos pusieron el Neolite o Neolite, la suela de plástico en el suelo, digo, en los pies, y nos aislaba, pero antes eran de carnaza o eran de piel. Y entonces decías, súbete a un palo porque si no te va a dar un corrientazo cuando está uno trabajando en la electricidad. Ahora no necesitas. Luego que salieron unos zapatones con una suela de ese tamaño, de una goma amarilla. ¿De la plataforma? Sí, pero eran bien pesadotes que estaban. Yo los usé así en los años 60 y tantos, 70. Y no, pues cuando, nada, yo trabajaba con esos zapatos, con los tenis incluso, y cogiendo los cables. Yo no le tengo miedo a la electricidad, sí la respeto, pero pues pocos corrientazos, lo que te topas tantito y te da un shock, pero mayor. ¿Y qué se pone para evitar el shock? Ir a tierra. Si tú no tienes un aislante en tus pies, vas a, lo de Gloria Polo, vas a hacer tierra y te va a dar un corrientazo. Porque se hace un, sirves de conductor, más por la salinidad que tiene nuestra sangre. Eso hace que seamos, y entonces le dije lo del niño de cuatro años que la abuela, ay padre, vengo a darle las gracias a Dios y a usted, porque no le han vuelto a dar ataques. Sí, de epilepsia. Y el niño quitándose los zapatos para correr ahí. O sea, el niño sintió rico de que ya no le volvieron a dar. Le digo, y además usted se da cuenta de que el niño tiene, va a dar un ataque. Se pone así, los ojos así como de plato, se le dilatan las pupilas, sudoración, y se pone medio raro. En ese momento, quien más es Toño, Toño tiene problemas así, pero ya se conoce. Y como es electricista, se coge a la tierra. Ay. Sí, 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 bien raro el Toño, Toño Flores que no ha venido por acá. Bien, fíjense que es simple. Entonces, mire, no se espante, esta personita tiene esto. Los conflictos de ustedes, ella los absorbe. Vamos a resolver esto, mire. Y cuando la vea así, ya sé, no te preocupes, yo te amo, yo te... No tienes que hacer show, no tienes que hacer panchos. Bueno, por ahí va el asunto. ¿Qué más? Una persona anónima dice, hola padre, hace unos días nos dio una receta para los juanetes. ¿Podría repetirla, por favor? Dice, es que yo tengo unos juanetes muy grandes. ¿Me funcionará el remedio? Gracias. Claro que sí, usted visualiza que sí me va a funcionar. Además, pues ahí es un poquito de física y... Miren, aquí venden birria de chivo, o ahí en el mercado de no sé dónde, de su carne, creo, su carne. O venden carne de todas. Entonces, para la birria de chivo, pues lo que necesita es el cebo de chivo, o sea, la grasa del chivo. Es muy caliente. Entonces, decía don Plácido, por cierto, que es su santo, padre, y puede ser con la grasa del res, le digo, pues yo lo que sé de la receta es de que la grasa del chivo es muy caliente. Así le llaman, ¿no? Que es muy caliente. Entonces, pues para los juanetes, por ejemplo, aquí tengo, supongamos que este menisco es el juanete. Está ahí un bordote. Entonces, se soba, se soba, sobre todo, no hay que mojarlo después, ¿verdad? Se calienta con el cebo, eso sí que huele a chivo, ¿verdad? ¿El cebo caliente o así? Sí, sí, se calienta en una cucharita o en una así, ya que se soba, se soba un buen rato, así, y se pone un centavito americano de cobre, así, pues es lo más de cobre, cobre. Lo pone ahí y ya lo amarra con, pues era con una media, de las medias a viejas, todavía no funciona, o una vendita ahí apretándole tantito, y eso va a permitir que el hueso vuelva a su lugar. Las protuberancias que tiene, recuerden que nuestro cuerpo recicla, entonces va a absorber el calcio que formó el hueso, porque lo otro, ¡ay, bendito YouTube, benditos internet! Yo vi una operación de Juanete, abrirle la patita, separar la piel, todo esto, y luego con una sierrita, ¡zzzz! ¡A dejarle ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! A ver, ¿qué más? La otra. Tenemos a Escolástica Castillo de Monterrey, dice, Padre, buenos días, tengo una duda, ¿por qué se dice que donde oran dos o más, si yo oro sola, llegan mis oraciones a Dios? Claro que sí, por supuesto, si usted hace conciencia que no está sola, que tiene su ángel de la guarda, que están los ángeles, hay que invitarlos, y está mi Madre Santísima, o sea, nunca estábamos solos, ayer, antier, que hablábamos del ángel de la guarda, y una palabra hebrea que nos habla de esa unidad, Juan 17, 21, la palabra, ¿se acuerdan del Shalom, no del Shema a Israel? El Adonai es Dios, Adonai es Ejad, 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 Ejad es uno, entonces hacemos un Ejad, hacemos una unidad, una unión. ¿Qué más? Y don Francisco Díaz de Tijuana dice, buenos días padre, en una ocasión usted compartió de una joven, le pidió permiso a su mamá para salir de paseo, y que la reflexión era de que si Jesús, que la persona dijo que Jesús se fuera en la cajuela. Y dice, este, dentro de ella iba una cartera de huevos, la cual quedó intacta, dice padre, ¿esta historia fue verídica? Es que la quiero compartir en un grupo, gracias y que Dios los bendiga. Pues, póngale que fue, siempre, siempre estos cuentitos que tienen un respaldo, hay un video en YouTube también sobre esto, están las fotos, muy bien armado, producido, y están los, los policías y le dice, le dice ven, y ven dice, ¿cómo te explicas esto? Todos murieron y mira, la cartera de huevos se integra en relación a esto, son de las cosas, ni siquiera se corrieron los huevos, sino quedaron en la cartera. Sí, no sabría decirle si es verídico el 100%, pero debe tener algo. Y nosotros tenemos que ir a la Santa Misa, gracias, yo disfruté este viernes, y fíjense que ya es para estar cansadito, pero siempre para la gloria de Dios. Madre, le toca decir. Gracias, gracias, nos despedimos de todos ustedes, recordándoles que Dios es amor. ¡Y te ama! Gracias por tu atención. De familia en familia, llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana, a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido, Señor, las familias también. Bendecido, Señor, la mía también.